Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos para mañana sábado Nos fue bien por aquí hoy y nos quedaron dos partidos, pero bueno el resto se acertó Y nada, en Telegram hicimos la escalera, la verdad se nos fue Entramos con el partido del Start, que lo teníamos aquí al 2 y medio Entramos que había gol en ambas partes, se fueron 0-0 al descanso y metieron 3 goles en la segunda Así que se nos quedó, se nos quedó a la primera, pero vamos a volver a intentarlo Ya sabéis como son los partidos, hay muchas probabilidades y de muchas cosas Todo puede salir, todo puede fallar y fijaros, mejor hubiera sido el 1 y medio, ambos marcan Pero podemos haber hecho eso y hubiera ido 1-0 al descanso y 2-0 al final del partido Nunca se sabe, así que bueno, vamos a intentarlo de nuevo En fin, también mandaremos alguna recomendación mañana extra en Telegram Más de las que mandamos por aquí, llevamos 9 partidos aquí Pero hay más partidos que podemos lanzar por allí Así que para todos los que queréis entrar ya sabéis, os dejo en la descripción el enlace al canal Bueno, el día de hoy vamos a ver, iniciamos mal, iniciamos con el primer partido fallado En China la verdad que era un partido de goles, para mí era de bastantes goles Pero bueno, vamos a ir al día de hoy porque si estamos mirando mañana Es complicado que encontremos los resultados Bueno, el partido de Beijing y fijaros que metió muy pronto, minuto 8 Y no metió ni un gol más, pero bueno, esto era para que hubiera salido Pero no se dio, no se dio Y luego vinieron ya los otros partidos El Sligo Rovers que gana al menos una mitad Fijaros que al final perdió el partido, pero ganó la primera parte La primera parte 0-1 Ya nos servía, así que perfecto El Galway se atajó en la primera parte Y destrozó en la segunda, 4-0 Teníamos hándicap de menos 1,5 Para el Galway necesitamos que ganase dos goles 4-0, sale perfecto En Islandia dos partidos, el de primera división Jarnad Dr. Fur, ya sabéis como se llama este equipo Que raro es, contra el Fran Más dos y medio, 4-0 Perfecto y el partido del Selfos Mejor todavía, Selfos a Kranes Más dos y medio y nos sale Con siete goles, vale Así que sale ese dos y medio El Star que ya hemos hablado de él Que nos ha fallado la escalera, pues aquí lo vemos Que salió ese Ese dos y medio, no ningún gol en la primera parte Y bueno, aquí sí se nos dio el dos y medio Teníamos otro partido en Singapur Me lo he pasado aquí Dos a tres, teníamos el dos y medio también Y en balonmano Tuvimos un acierto y un fallo Vamos al día de hoy El de Marruecos-Chile Bueno, pues como os dije, ¿no? Son equipos que les cuesta mucho hacer goles Y lo veía muy bien a menos Se dio sin problemas 18-24 Aquí lo veis, ¿no? 18-24, menos de 52 goles Y el menos de 55 Argentina-Noruega Pues aquí se nos quedó la verdad Hubo un momento que iba bastante bien Estaban como el minuto 50 Con 46 goles por ahí Solo tenían que fallar un poquito Pero en los últimos 10 minutos Hicieron muchos goles Así que bueno, ahí se nos fue Pero bueno, como digo Siete aciertos, dos fallos Dos, cuatro, seis Efectivamente, siete aciertos, dos fallos Y bueno, espero que vuestras combinaciones Os haya dado alguno ganado Y nada Vamos a ver Vamos a ver Lo de mañana ya mismo Los tenemos aquí Los partidos Son nueve partidos también Y hay algunos en la mañana Ya en estos días No hay mucha cosa, ¿no? Y bueno Pendiente de las noticias también Pues bueno Aquí en España, ¿no? Por ejemplo Bordalás El entrador de ZC ha renovado Lo más importante En vez de 3 y 5 Ha salido una apuesta Que es lo de Mbappé Estaréis siguiendo Todas las noticias de Mbappé Si ficha por el Madrid Si no ficha Lo dan Próximo equipo que juega Mbappé 1,53 Está pagando Que juegan en Madrid Así que bueno Veremos a ver si lo fichan Sería un buen fichaje, ¿no? Y bueno Para las apuestas También estaría bueno ¿Qué más? Pues nada Pues eso es lo que Ya veis que está habiendo Muchos fichajes Y nada Tenemos que poner un poquito Al día Para la próxima temporada, ¿no? Así que nada Dicho esto Vamos con los Con los partidos El John Buck Yo creo que debería de ganar Este partido Aunque el otro equipo Viene muy fuerte también El John Buck Empezó muy mal la temporada Ahora lleva bastante Bastante victoria Con esa derrota y tal Pero Estuvo ahí Aquí donde estuvo Un poquito los pinchazos Pero bueno Ha ido recuperando Aún así La liga la va a tener imposible Está a 17 puntos Por debajo Del Del Ulsan El Ulsan Va ganar la liga Vamos Fijo Les quedan todavía 15 partidos Pero bueno Es que ya tiene Tiene más de 4 partidos De ventaja Con el segundo Así que la va a ganar Vamos Segurísimo Nunca han apuesto Ahí nada seguro Pero esto es seguro Que va a ganar la liga Tendría que perder Muchos partidos Vamos Lo veo seguro En fin Bueno Luego hay Claro Luego hay un grupo También un pequeño playoff Pero bueno Los puntos que tiene De ventaja Le va a hacer Bueno En fin El John Buck Necesita quedar Entre esos seis primeros Para luego pelear Por los puestos Más arriba La segunda posición La tiene La tiene más cerca Ahora La primera Como decimos Nada Pero bueno Son equipos Que hacen goles Fijaros que El John Buck No encaja tanto Pero bueno Lo que nos interesa Es los que marca Y el Wang Wu O como se diga Este equipo Pues es un equipo Que hace goles Pero también encaja Bastante Más de uno Por partido Así que bueno Ese gol de John Buck Yo creo que Que bastante bueno Albires En Singapur Muy superior Muy favorito Partido de goles También Más dos y medio En Islas Feroe También vamos Al dos y medio Fijaros Equipos que hacen Muchos goles El Torchband El B36 Torchband 2 Que es el filial Tiene 53 goles En tercer partido Más de 4 y media Por partido Y 46 en el Klasvik Casi 4 y media Por partido Este partido Debería ser un dos y medio Así que vamos a eso Más de dos y medio Vamos a Corners En Islandia El partido del Valur Más de 7,5 Y más de 8,5 Según los que vais a elegir Por la cuota Como más valga la pena El 7,5 no estará muy alto El 8,5 obviamente estará más alto Así que La cuota que más os convenga Pues jugáis en este partido ¿No? 7,5 y medio 7,5 y medio 8,5 en Corners Georgia Bélgica Georgia ganó el primer partido Bélgica empató Con Con Países Bajos Partido De pocos goles Aquí ya tienen que espabilar Bélgica mañana Si gana Pues prácticamente Vamos No vamos a decir Que estaría clasificado Pero lo tendría Muy muy bien Porque Si gana Bélgica Y ponemos que Portugal y Países Bajos Empatan Pues lo tendría A un solo empate ¿No? De clasificarse Este grupo Muy muy igualado Y justo el equipo Que parecía más Más flojito Es el que consiguió Su No olvidar Que juega de local Georgia ¿Vale? Juega mañana en Tiflis Así que Bueno Está Es uno de los De los países Que organiza este evento Ah Deciros Me había olvidado Ayer os dije Que Que fue Creo que lo llegué a decir Que hablé Hablé con alguna gente Y tal Lo del Francia Italia Italia le robaron un gol Clarísimo Bueno No se puede Así a simple vista No se puede ver Pero vamos Al 99% Se ve que entra el balón Un remate de cabeza Y se ve que Entra el balón Y claro Es un torneo europeo Una Eurocopa Un torneo importante Aunque sea sub-21 Y que no haya bari Y no haya el sistema Del chip ¿No? Que va en el balón Y suena el relojito Cuando el balón entra Hoy ya viendo Esa cagada La UEFA Viendo esa cagada Han dicho que ya A partir de cuartos de final A partir de cuartos de final No a la fase de grupo Lo que queda A partir de cuartos de final Van a poner el bar Pero hombre Deberían haberlo puesto Antes de tiempo Así Ahora estamos Con que Italia Tendría que tener un punto Y Francia otro punto Lo normal que hubiera sido Un empate Bueno no sabemos Lo que hubiera pasado ¿No? Pero ya cuando meten la cagada Reaccionan En fin Solo para Decirlo como apunte En fin Vamos a Georgia Bélgica Más uno y medio ¿Vale? Viking Brand Me parece un partido También muy bueno A los goles Son dos equipos Que suelen hacer goles Esta liga Es de goles El Brand Tiene 35 goles Estamos hablando De una media De más de tres goles Por partido Y el Viking Tiene 42 en 10 partidos Más de cuatro goles De media por partido Ambos marcan Dos y medio Creo que todo eso Debería darse ¿No? Así que vamos con el dos y medio El TV Borori Y Arhir Normalmente vamos a goles A más Aquí vamos a goles A menos Dos equipos Muy muy malitos Para los goles El Borori Como se diga El TV Vamos a dejarlo en el TV Mete un gol Cada dos partidos Y el Arhir igual Incluso A veces cada tres Y bueno Si que verdad Que bueno Defienden penoso ¿No? Y quizá por ahí Se puede abrir el partido Y pueden meterse goles Porque defienden mal Pero bueno Yo creo que el menos De tres y medio Está bastante bien Para los goles Que meten El menos de tres y medio Está pagando 1,38 Claro No van a pagar cuota 2 ¿No? Pero De dos y medio 1,70 Es raro El Isla Pero debe ver un partido A esa cuota Pero es normal Con los pocos goles Que hacen ¿No? Así que vamos a ese menos De tres y medio Vamos con España a ganar España jugó muy bien La verdad El primer partido Le costó hacer los goles Pero al final Los acabó haciendo Croacia No creo que No creo que Se va a poder meter Muy atrás O depende Depende de algo también A las 6 de la tarde Se juega El Ucrania A Rumanía Si por ejemplo Ucrania gana ese partido Croacia no le vale Salir a defender Tiene que ir a ganar Porque Ucrania Ya les habrá puesto Con 6 puntos Y España Hasta el empate Le valdría Para ponerse con 4 Croacia con 1 Pues poco Pocas opciones Tendría en Croacia Así que Croacia Tiene que salir Mañana a ganar Ya la cagó En el primer partido De la favorita Perdió Así que bueno Se le puede venir bien A España Que la verdad Que tiene Tiene muy buenos jugadores Luego veremos Hasta donde llega España Porque el cruce de 4 de final Va a ser duro Puede ser Francia A Italia Así que bueno Vamos a ver Yo creo que España Ganará este partido Y acabamos con el Vikingur Stjernan En Finlandia Eh que en Islandia Perdón Nada de Finlandia Viene muy fuerte El Vikingur Viene muy flojito El Stjernan Para mí gana El Vikingur Pero vamos mejor A la opción Me fío más En este partido La opción De que el Vikingur Marca 2 o más goles Porque si fuese Un 2 a 2 O lo que sea A lo mejor Jugamos esta opción Y luego queda 1-0 El Vikingur Y verás El mejor jugar Que gana directo Pero bueno Lo veo así Y así lo hago Así que nada Esos son los 9 partidos Que tenemos Ya sabéis En Telegram Vamos a tener Algunas recomendaciones Vamos a intentar Iniciar la escalera Así que verdad Que bueno Tenemos los partidos Que hay No es como Cuando Cuando están Todas las ligas europeas Que Hay más opciones No hay más partidos Ahora no hay tantos partidos Pero bueno Intentaremos elegir El bueno Para comenzar Esa escalera Y que podamos Ir hacia adelante A veces Parecen fáciles Las escaleras Pero es más difícil Que otras cosas Bueno chicos No me enrollo más Que me enrollo demasiado Hoy Y nada Mandaros un saludo A todos Que lo paséis muy bien Que estéis todos muy bien Y nada Que haya mucha suerte Así que nada Elegir 2-3 partidos Para combinar Mando un saludo Lo dicho Suerte Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!